¡Bate! Fabiana y Fercho, una pareja muy activada. Estoy súper activada, señora. Fabiana ha hecho de esta frase una de las más populares, incluso dejando a un lado la de Tayel. ¡Se ha puesto el mío! Pero, ¿qué es el juguito de tomatillo? El jugo de tomate de árbol de Fabiana, ¿cuál jugo? Ella no lo sabe, pero el resto sí, incluido Eduardo. Eduardo, vamos para que nos cuenten de qué se trata el juguito de tomatillo del que tanto hablan. Dicen que repara todos los males. La gente se aborota cuando ve que le van a dar ese juguito. Yo creo que tiene algún sabor o algo que los pone imperativo, que los pone, como dice ella, con la palabra, activada. No sé, la verdad, pero parece que es efectivo porque Fercho está jugando muy bien. Ya le voy a decir que me regale un poquito porque yo creo que necesito para que no me dé estos calambres que me dan. En este segundo juego que tuve. Creo que solo Fercho quiere tomar el jugo de... No es de tomate de árbol, es de tomatillo. Es que le pones todo, ¿no? Te pones la energía. Ese jugo es un... Tienes que ir a prepararlo con ella. Tienes que ir a prepararle el tomatillo fresco. Prepárense. Ustedes también el jugo de tomatillo. No es tomate de árbol, es tomatillo. You're an all-star, get your game on. Activación. Y activadísimo, seguimos. Luego del... Eso, vaya, eso. Yo sí decía que estaba la más activada de combates. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Activación. Y le dicen, tú me vas a tomar cajas. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, tranquilita. Ya, Meja, ya, tranquila. ¿Qué le pasa? Ya, ¿qué pasó? Lo que pasa es que tomamos hoy día jugo de Peppa Guinea. Ese es otro. Ese es peor que el de tomatillo. La full wine. Full wine. Bueno, ahora sí, señor La Voz, ¿qué se viene? Se viene a continuación Circuito Duelo.